¡Suscríbete! El nivel del juego, nos aparece un jefe que, bueno, no es que sea tampoco muy común, pero vais a ver que en cuanto lleguemos a él, pues es un poco, digamos, parecido, bueno, parecido, es que yo creo que es el mismo, sinceramente, el que nos apareció ya en la entrega anterior, es decir, en la secuela original, ¿vale? de Final Fantasy XII, bueno, más cosas, ya que por fin estamos en la final, pues vamos a intentar avanzar rápidamente, chicos, sin buscar nada, ¿vale? En manuscritos, buscar solamente la salida, el nivel, y a ver, más cosas, vamos a intentar dejar, bueno, dejar más bien tirar lo que no nos valga, vamos a ver, como por ejemplo, vamos a ver, tenemos aquí accesorios que apenas le hemos dado uso, por ejemplo, tenemos este que vamos a soltarlo, se pudiera vender, pero no sé si, bueno, hay posibilidades, entrar en la tienda de artículos, para tres niveles que nos quedan, pues no sé yo si entraremos ahí, pero bueno, como solamente sería esto para obtener guiles, pues, nos soltamos directamente y ya está, vale, al igual que esto, la llave de la trastienda, fuera, bueno, tenemos también que tirar esto, dije de longevidad, también, Esto también, vale, muy bien, liberamos espacio para, bueno, algo opcional, pero que va a ser muy recomendable, vamos a intentar sacar una habilidad, chicos, que va a ser defensa confusión, esta habilidad va a ser crucial, por no decir obligatoria, llevarla en el combate final, ¿vale? Si no, este combate va a ser, bueno, un poco, un poco difícil, por no decir complicado, complicado imposible, pero bueno, vamos a sacarla, a ver, tenemos que sacar pistolera y lorzo oscuro, pero, dado que esa ya está en el inventario, lorzo oscuro, pues, solamente, en mi caso, hace falta esta, ¿vale? Bueno, pues, ponerla, chicos, si no la tenéis, pues, intentar ponerla con pistolera y lorzo oscuro, ¿vale? Aquí, defensa confusión y no está, otra más, inmune al fuego, bueno, vale, sigamos, a ver, una trampa. Un momento, estoy mirando la vida de Yuna y tiene 22 puntos, nada menos. Hostia, que descuido, tío. Joder. Bueno, vamos a curarla a Yuna, ¿no? Que si no, se nos muere, como se nos muera, un Gainover, directamente, vaya descuido, más, más tonto, tío, vamos a ver. Una más, más, vale, bueno. Más cosas, chicos, importante el nivel que tengáis con el, con los atuendos, ¿vale? En mi caso, ya sabéis, tenemos aquí a Berserker con un nivel de comunal, 46, es muy bueno, sin duda este nivel, para enfrentarnos a este jefe, pero, si tenéis otro nivel, con otra bestisfera, como, por ejemplo, puede ser Peluche, Peluche, nos ofrece bastante defensa física y defensa mágica, para equiparla, como veis, pues, si tenéis un nivel bastante alto con estas dos bestisferas, pues, sería perfecto, ¿vale? Las demás, bueno, no es que ofrezcan gran cosa, pero, Berserker es la que más, eh, vida nos ofrece del juego y fuerza, Peluche son las que más defensa nos da, pero, bueno, con esos dos, pues, sería más insuficiente, con un nivel bastante elevado, 20, 30, 40, si es posible, 50 ya es mucho, pero, en fin, si tenéis más, pues, mejor, chicos, el nivel de Yuna, pues, igual, aunque esté por encima del, del 40, 50, pues, está bien. Y, bueno, recordad que, gracias al, al papel de calco, que conseguimos en la zona de los Tomberis, al sacar el trofeo, dos partes, si no me equivoco, fue, pues, sacamos ese, ese gran y utilísimo manuscrito, el papel de calco, chicos, con eso ya podemos mejorar drásticamente a Berserker, la tenemos en un nivel bajísimo, entre comillas, nivel 11, y ahora está a nivel 44, así que, con esto quiero decir que, si no me equivoco, ese manuscrito es dificilísimo de encontrar, vale, el papel de calco, porque, bueno, es uno de los más útiles del juego, ¿no? Y, como tal, si no me equivoco, solamente aparece ahí, en esa misión, con lo cual, esa misión es opcional, así que, diciendo esto, pues, compensa muchísimo, muchísimo, acceder a ella, simplemente para esto, chicos, y ya de paso, pues, conseguir el trofeo, ¿no? Así que, conseguirlo, ¿vale? Para, bueno, duplicar o triplicar, a ver, ¿qué ha pasado? Ah, vale, sí, hemos puesto una trampa que era general, de vida, que quitaba vida a todas las, a todas las besties feras, en general, bueno. Pues, como os decía, chicos, el papel de calco, yo creo que es uno de los más difíciles de conseguir, bueno, en los niveles normales, ¿no? Nivel 70, nivel 40, en fin, el que sea. Y, por parte de Trema, quizás, bueno, sí puede ser que nos lo ofrezca, ¿no? Como nos ofreció el cuaderno secreto, pero... Ya hay que tener un poco de suerte para que nos lo suelte. A ver. ¿Cómo es esto? Vale, todo lo que sea vida en este momento, pues, bienvenido sea. Vale, a ver. Más vida, perfecto. Vale, tenemos un montón de vida ahora para curar, tenemos para sobrevivir, tenemos para curar. Bien, así nos quedan dos huecos libres. Vale. Bueno. Si podéis coger más cosas, más manuscritos de vida, de curación, lo que sea, pues, cogerlo, ¿vale? No obstante, hay un pequeño truco, chicos, que voy a comentar, Libia, que aquí estamos, para, bueno, digamos, recorrer los niveles de forma ilimitada. Es decir, ahora lo vais a ver porque en el nivel 79, bueno, tenemos que hacer algo curioso. Tenemos que hacer que aparezca trema sí o sí para que nos envíe a un nivel inferior. Suena un poco a broma esto, pero es así, es parte del juego. De hecho, para acceder al nivel 80, hace falta que trema nos coja en el nivel 79, nos envíe al 77 y desde el 77 al 80, ¿vale? En ese orden. Esto es un poco confuso. Porque, de hecho, no sé para qué cojones lo han hecho así. Y no han puesto un elevador tan simple como en el nivel 79, ¿no? Para avanzar al 80, pero aquí no. Lo han debido hacer a propósito para comernos un poco la cabeza. En fin. Aquí está la salida, ¿vale? Pues venga. Al 79. Bueno. Aquí vamos a ver que por más que nos tiremos horas, días, semanas en el mismo nivel, jamás encontraremos a la salida, chicos, ¿vale? No existe el elevador en este nivel. Por tanto, bueno, tenemos que hacer que nos aparezca trema. Para que, como os he dicho antes, nos envíe, bueno, dos niveles atrás, al nivel 77. A ver, vamos a quedarnos en un sitio donde no nos pueda pillar nadie. Para ser posible en este pequeño espacio. Aquí, vale. A ver. Aquí, vale. Bueno. Pues, a por trema, chicos, vamos a ver. Es que esto llega a parecer hasta absurdo, ¿no? Porque trema, supuestamente, la función que hace en este juego, ya lo sabéis, pues, al pillarnos dos veces, nos envía al principio del juego, al nivel 1. Pero aquí no, aquí si nos pilla, pues, nos envía directamente al 77. Y del 77, pues, nos envía al 80. Y os preguntaréis, bueno, si en el nivel 77 se puede ya avanzar al 80, pues, ¿por qué llegamos directamente a este, al 79, no? Y no a hacer que aparezca trema en el 77. Pues, muy simple, porque no se puede, ¿vale? Directamente hay que llegar aquí, al 79. De hecho, hay una pista. Este piso no tiene ningún elevador. Quizá con la ayuda de alguien, pues, se pueda. Pues es eso, chicos. Hay que avanzar aquí hasta el 79, dejar que aparezca trema. Nos envíe al 77. Y repetir lo mismo en el 77 para que nos lleve al 80. Al último... Al último piso. Vaya. Es un poco absurdo, ¿no? Pero... Vale, se acerca. Bueno. No os preocupéis, porque esto es parte del juego. Vais a ver que ya no... No nos envía al principio ni nada. Simplemente aparecemos por arte de magia. En el piso 77. Vale. Nos pillo una vez y no pasa nada. Hay que dejar que nos atrape otra vez. No es realmente mi estilo en todo. No me sigues, tío. Vale, ya veis, aparecemos aquí, chicos. Bueno, ahora podemos hacer varias cosas. Lo primero sería avanzar. Vamos, avanzar. Dejar que otra vez aparezca trema para que nos teje la planta 80. Vale. Pero, ¿qué ocurre si directamente avanzamos al 78? Es decir, al siguiente por parte del elevador. Pues, simplemente tendríamos que avanzar al 79 una vez más. Para que, bueno, igual que antes. Al estar en ese nivel, aparezca trema, nos coja dos veces y nos mande aquí. Chicos, vale. Y con esto quiero decir que, bueno, podemos examinar estos dos niveles. El 77 y el 78. Bueno, el 79 también. Para, bueno, coger todas las cosas que haya, ¿no? Mira, página está en la memoria. Vale. Si queréis, no sé, conseguir más... Más manuscritos. Conseguir, bueno, más niveles en las bestiesferas, pues, no sé. Intentar recorrer estos dos niveles. Una vez que trema, os deje en el 77. Y ya cuando os aburráis de todo, pues, simplemente aquí dejáis que os vuelva a coger dos veces y ya, pues, apareceréis en el 80. Chicos, es una forma muy buena, sin duda, de coger, bueno, manuscritos, subir el nivel. Y, en fin, todo eso, ¿no? Es como recorrer esas dos plantas de forma ilimitada. Sin límite. Como ya sabéis, los manuscritos se repiten cada dos por tres, son aleatorios. El contenido que nos sale son diferentes en cada vez que intentamos recorrerlos, pues... Una buena forma, sin duda, ¿no? Pero... Llega un punto que ya llega a ser aburrido. Así que nosotros... Vamos a lo principal y ya está. A ver... Hemos cogido... Más vida, más recuperación de vida, perfecto. Vale. Más vida, más recuperación de vida, perfecto. 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 Gracias por ver el video. A ver, ¿dónde está Trema, tío? Que no aparece. ¿Le darán miedo a los lugares estrechos? Vamos, Trema, tío. Nada, no está. No quiere aparecer. Ahora. ¿Pero qué cojón? ¿Dónde está? Ahí está. Vale, ahora ahí está. Bueno. Si queréis quitarle algo, ya que estáis, chicos, pues... Con la habilidad de robar de ladrona, se lo quitáis. No es realmente mi estilo de todo. Vale. A ver. Que nos pillo otra vez. Antes, bueno, procurar que todas las bestiferas estén en su tope de vida. Vamos a curar. Dale ser que hay. Vale. Bueno. Yo no lo tiro. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Decidí que podíamos vernos cuando queríamos, pero el tiempo continuó a pasar. Esto no se ve bien. Mucha suerte vosotros si llegáis aquí. Y a por él. Vamos a ver. Ah, nuevos atacas. Gracias. Qué bienvenida, más mona. A ver, sismo. ¿Cuánto quita eso? 46. Vale, eso es lo que, bueno, precisamente nos provoca confusión, ¿vale? Si no estáis protegidos, despedíos de ganarle porque es imposible. Ese estado es el más chungo del juego. Pues tío, si no me atacas, vaya jefe, ¿no? No, joder. Vale, creo que nos ataca cada tres turnos. Con una magia. Una magia sismo. Bueno. Vale, creo que hemos matado una parte, ¿verdad? Pero cuando estamos atacando, está muerta ya. Vale. Vale, esto es lo que voy a hacer. Vale. 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 Bueno, es un poco aburrido el combate, ¿no? ¿Qué opináis? Joder. Vamos a ver. Vamos a cambiar de forma porque vamos a utilizar... A ver cuánto le quitamos con esto. Mini gravedad. Si es que llega al alcance, creo que sí. Así. Bueno. Lo único bueno de este combate es la melodía que suena. Porque, vamos, el combate en sí, joder. No tiene mucho misterio. Hostia puta, tío. Vale, a ver. Vamos a ver qué ha pasado. Igual ahora llega el combate... El combate bueno. Este ha sido un parte de entrenamiento, por así decirlo. Vamos a ver. Sí, vale. Tiene dos fases. Dos fases. A ver esta fase cómo es. Se nos da un poco más de acción porque es que... Joder. Vamos allá. A ver. A ver. Vale, ¿eso qué es? ¿Qué me lanzas? Un espejo. ¿Qué es esto? Ah, me atacas. Aeroshock. Venga ya, tío. ¿Te suicidas? No me ha dado tiempo ni... Acercarme el morro a ti, tío. Vale, otra vez igual. Los ataques de este tipo no es que sean muy variados. Vamos a ver. Hostia. Si le quitamos mil con minigravedad, quiere decir que esto ya tiene bastante, bastante más vida. Vamos a seguir con esto. A ver. Aunque tampoco abusemos mucho porque si nos hace falta curar... Bueno, tenemos objetos de sobra, ¿no? Manuscritos. Tengo que parar. Pero... En fin. A ver, sigamos. Venga. Vamos a lo que dura. No me está dejando muy satisfecho, tío. Vaya mierda combate. Vale, a ver, otro espejo de estos. Vale, otro espejo de estos. Gracias por ver el video. 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 Así, continúa. Vale, vale, vale. Bueno, bueno. Vamos a darle tiempo. A ver ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, estos tipos no se ponen problema. Se suicidan y no nos quitan vida casi. Bueno, pues... Vamos a poner jefe. Directamente, venga. Estamos sin PM casi ya. A este paso vamos a matarnos sin curarnos, chicos. Ya veréis. Joder. Igual es que nosotros estamos... Con un nivel más... Bueno, más alto de la cuenta, ¿no? Pero es que no. Es que no. Es que tampoco. Aunque sea un jefe final, por mucho nivel que tengas... Es más fácil, sí. Pero es que tanto. Es más fácil, pero es que no se ponen... Pero es que no se ponen da la cuenta, ¿no? Sí. ¡Querpo, sí. Quasi un jefe final. Y no se ponen. Pero es que no se ponen. Como se ponen. Quasi un jefe final. Y no se ponen. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale No me lo puedo creer, en serio Bueno Un combate ridículo, diría yo No está en altura, sinceramente Para ser un jefe final Lo que sí dura Por la vida que tiene, evidentemente Son tres fases, pero No sé Ridículo, es que no tiene sentido este combate Pero bueno ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Someday, we'll all look back and remember the time we spent together. And even if we do grow apart, those moments that we all look back on... Those moments will never change. We'll see you next time. 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 Bye. 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 Bueno, los viejos recuerdos Todas las secuencias del queridísimo Final Fantasy X Eso ha sido lo mejor de todos, sin duda Y no lo que hemos visto Bueno, pues fin de la serie, chicos Tras, bueno, completar esto Seguramente vosotros igual ya tenéis el platino Pero vais a ver que yo Me faltan unos cuantos trofeos por sacar Vais a ver que vamos a comprobar los trofeos Y tenemos el 83% entre todos Nos quedan, bueno, en mi caso pues Me queda ganar La entrega original, Final Fantasy XII Me queda, bueno, ganar 10 piezas al rompesferas Me queda Ganar un partido el de Blitz Usar soborno 30 veces Alcanzar el nivel más alto en el minijuego de matar o morir Que esto ya lo hicimos en el capítulo 2 Si no me equivoco, me queda, bueno, ya el más difícil Sin duda que muchos de vosotros pues también Os costará muchísimo, ¿vale? Que es completar todo el bestiary de Sienra Es decir Bueno, ver a todos los enemigos y En estado Ultra Esencia, ¿vale? Que esto es dificilísimo, la verdad Es uno de los trofeos posiblemente más difícil de conseguir de todo el juego Requiere mucha paciencia, muchas horas Mucho tiempo para sacarlo Chicos, pero bueno Prácticamente pues está ya todo hecho Todos los trofeos de este minijuego De esta secuela Las misiones pues están conseguidos Ya veis, así que En mi caso pues me quedan estos Vale, pero Platino está cerca, chicos Está muy cerca Así que espero que, bueno Serie No solamente esta secuela Sino también la anterior Final Fantasy XII Que ya hicimos pues Os haya servido para conseguir el platino Chicos Dado que, bueno Las dos secuelas van unidas Para conseguir el platino Pues tienes que jugar las dos Esta secuela es la anterior, ¿vale? Así que, bueno Pues como siempre Muchísimas gracias A todos los que habéis participado En la serie, chicos Todos los que la habéis seguido Habéis comentado Espero que os sirva muchísimo de ayuda Para sacar este Este gran y difícil platino De la serie, chicos Sin nada Nos veremos en otros vídeos De otras series, chicos Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Gracias!